¡Así estamos afirmando! ¡Es eso de nuestras autoridades, de las madrinas, de las árbitras, de los veintidós jugadores, que ven y quedará en la historia, de esas colosas, de esas atajadas, de ese trofeo de ser campeón, de esas medallas, que quedarán en la historia, gracias a todos los doce equipos, que participaron en este torneo, gracias a los patrocinadores, gracias por todo, este es el ingreso de nuestras autoridades. ¡No estamos afortunados! ¡Así se vive la intensidad, la pasión del fútbol! Seguidamente, tenemos una pequeña oración, a cargo del alcalde auxiliar, primero yo, y después el fútbol. Entonces, el alcalde auxiliar, ahí sacó la pequeña oración. Esta vez, decidimos primero Dios, y después el deporte. Fuertes los aplausos a nuestro Dios, por la vida, la salud, y también por disfrutar en estos momentos. Seguidamente, tenemos la colocación de los trofeos en el lugar respectivo. Entonces, estaremos viendo las medallas, ya la junta directiva de la señorita, el que trae las medallas, como recuerdo a cada jugador que será el campeón. La fotografía de ambos equipos, y ya de ahí que se arrancamos ya, con la gran final. Pero si antes, dejamos el tiempo a nuestro alcalde auxiliar, para algunas recomendaciones, algunas palabras. La fotografía de ambos equipos, y ya de ahí que se arrancamos, y ya de ahí que se arrancamos, y ya de ahí que se arrancamos. La fotografía de ambos equipos, y ya de ahí que se arrancamos, y ya de ahí que se arrancamos. La fotografía de ambos equipos, y ya de ahí que se arrancamos, y ya de ahí que se arrancamos. La fotografía de ambos equipos, y ya de ahí que se arrancamos, y ya de ahí que se arrancamos. La fotografía de ambos equipos, y ya de ahí que se arrancamos, y ya de ahí que se arrancamos, y ya de ahí que se arrancamos. Hay peligro ahí en esa zona, porque sabemos cómo le pega ese elemento, Arzumia Toro, atención. Otra vez es el centro, es el tiro esquina, balón que va para arriba, va a llegar, cabezazo. Es cabezazo defensivo, pero llega todavía ese elemento. Es Juan Gabriel, el hombre que mete el servicio demasiado. Abajo le mete. Y despensa, se van a ir a marcar, el tiro libre ese es Clemento Lender, y a todo el hombre que tiene la brota. Va a venir de pierna izquierda para levantar el servicio, atención, solamente queda México Castillo. ¡Vamos! Vamos entonces porque el servicio que ve, entonces, la cubada allá por este sector, hay peligro porque hay peligro, va a venir entonces el tiro libre para llegar es el evento, con su 1-100 rozón, de Rodan Martínez, el hombre que te espera el servicio. Los pírenos, los pírenos, los pírenos, los pírenos, los pírenos, las pírenos, los pírenos, los pírenos, los pírenos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! Vamos a ver algo platican ahí, me parece que va a venir el Arsumi a todo. Por la potencia o será colocación también de Ronald Castillo. Atención, esto puede moverse en cualquier momento. Motoriza el Central, le pegó Ronald Castillo, y a la pelota el Cristo al final. Gol, 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 gol. Mandaron la pelota, atención, aparece la saga otra vez del equipo de Tigres. Llega este elemento Marvin Francisco, que mete el servicio para Martínez. Martínez otra vez, para quien Martínez, al final entonces había fuera de lugar, no, algo indica el profesor ahí, indica entonces que no hay nada, juegue señor, indica, sale jugando ya el guardameta, Josué Velázquez, Josué Velázquez sale, jugando de punta para arriba, atención que viene jugando otra vez, el equipo de Tigres alejando el peligro, aparece la saga del equipo de Junko, Junko que está empatando con el marcador de uno por uno en este momento. ¡Ah! 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 ¡ que se ve en el servicio de mano, un saque de banda, un saque de banda siempre con la calidad de radio, la superganda, ahora di peligro, porque va a llegar bien todo, la pega a la pelota, y mordido, la terminó pegando, y dio tiempo y espacio al señor Augusto Mateo, para quedarse con la pelota, que sale jugando rápidamente, otra vez viene jugando el equipo de Yunco, es México Castillo, el hombre que prolonga el 3 de edad, para quien, ahora la espalda de Sergio, de Sergio Castillo, la regalan en el servicio, entonces el servicio de mano, que favorece el equipo, el Tigre, el peligro que quiere rugir, por segunda ocasión acá, en el estadio comunal, Palestina Ollón, está impactando, tienen de David Cubel, desde los Estados Unidos, muchas gracias por estar con nosotros, levantan el tiro de esquina, cerrando más tensión, hay peligro, 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 y el manutazo, Augusto Mateo, y se termina, se termina, se termina, se terminó el partido, y nos vamos, a tiros penales, y por favor, ahí las autoridades, no dicen que nadie se meta, al terreno de juego, por favor, desde aquí lo vamos a observar, solamente los jugadores, por favor, ahí a los pequeños, en cualquier momento, lo estará, autorizando, el referente central, será entonces, el único partido, o será, en el fondo, en el guardameta, Josué Alvarado, o esto a los otros, lo narramos, y lo regalamos, acá, lo escucha a través de Rony, la superganta, va a venir, el silvatazo, Rony Castillo, está, detrás del reto, y un culote, primero al pegarle, en el fondo, parece, la verdadera, Josué Alvarado, ahí silvatazo, viene Rony, me va a pegar, toma impulso, al balón, al balón, para poder liberar, para liberar, para liberar, para liberar, para liberar, policía, de chilo, ahora, de chato, en la iglesia, Rony Castillo, el Castillo, Castillo, le va a venir, a pegar, en el fondo, parece, Augusto y Mateo, hasta ese entonces, atención, ahí silvatazo, se va, primero, Castillo, de la intención, será Ruben, o será Josué Alvarado, En el fondo Autoriza el refro central En el fondo Terminó Y se complica La vida del equipo de Junta Lo termina fallando Romano Martínez 1 por 0 A él se puede venir el empate A través de los pies de Hombre con su nubranza Han tirado 3 para el equipo de Yulco Han tirado 2 para el equipo de Tigre Este puede ser el empate Y empatamos en todo En goles y en tiradores Vamos a ver Que es lo que pasa entonces En cualquier momento Va a venir la autorización del refro central Detrás de la nota Toma impulso a él En el fondo En el fondo Son Augusto Mateo Se llama este hombre Son Augusto Mateo Todo lo que va Lo que pasa La torrena entonces Otra vez Fallando la finta del Tigre Tres goles Por bando Un gol alzado Lo está ganando El equipo de Yulco Lo mayor Vaya que hay errores Que se están cometiendo Aprovechando estos tiros A 12 pasos La guerra Allá bien plantado Allá llegó el color A través de la 99 Se va a venir Ir a la hora Para el equipo de Yulco Y se llama Maynor López Y López en el fondo Entonces La frase Alvarado De pelar Y la paz La espantela Domejo Para que lo convierte Gol Vingo 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 ¡Dulcan! 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 Decimal de Luis, de 7 más presentes en el campeonato municipal, en el campeonato departamental, en las finales, ahora, se van, lo que va a suceder a la final de la Jópez como el máximo goleador, con 17 goles. ¡Fuertos aplausos a Mincho! ¡A que tendrá otro, otro botín de oro en su vitina! ¡Felicitaciones, Mincho! Felicitaciones Y que siga, siga triunfando Y siga rompiendo redes También tenemos Ahí estamos observando también la fotografía La fotografía de recuerdo Ya que en el fútbol palestino Pues acá sí se vive la intensidad del fútbol Y gracias también A todos, a todos los patrocinadores La entrega del trofeo Al portero Menos vencido A cargo del alcalde auxiliar Puede pasar ahí para Hacer entrega De el portero Menos vencido Que es el Jugador Que recibió 11 goles En contra y es del equipo Barceña Se llama Diego López Por lo tanto, fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Al muchacho Diego López Que recibió 11 goles Y es el portero Menos Vencido Aunque también Con honor A los guardametas Especialmente al de Yulco Fue el jugador Fue el jugador del partido Por las atajadas También le pido fuertes aplausos Ya que nos dio Buenas atajadas A este muchacho Pero acá Los goles Son los que hay que evitar Para la próxima Pues hay que Ayudar a este muchacho Para que también lleve Algo que realmente Que pueda merecer También tenemos la entrega Del trofeo Para el tercer lugar La copa palestina Tercer lugar Y es La encargada de entregar Es la madrina de deportes Entonces puede pasar La madrina de deportes Para hacer entrega Al Capitán El Deportivo Real Barceña Que pasó como primero Pero lastimosamente Se lleva El Tercer lugar Y una copa más Para la vitrina Del Real Barceña Felicitaciones Y fuertes los aplausos La entrega Del Trofeo O de la copa Al subcampeón Que nos dio un buen partido Que luchó hasta el final Pero acá Se queda como segundo Se queda como segundo Como subcampeón Y solicitamos La presencia Del capitán Del Deportivo FC Tigres Y el encargado De entregar Es el miembro De la Junta directiva Baltazar Pascual Más conocido como Mayo Fuertes los aplausos Al encargado Y al capitán De FC Tigres Los subcampeones De este torneo Del Campeonato Palestino Campeonato Navideño 2019 Viene la Premiación A los Campeones A los que Hoy Celebrarán A los que Hoy Pues queda En historia Por lo tanto Por esta parte Necesitamos Una fila Y que el capitán Se queda de último Para levantar La copa Palestina Por lo tanto Pues Las señoritas Ya están listas Para la colocación De las Medallas Tuvo respeto Que se merece A los campeones Pueden ingresar De una forma Ordenada A recibir Su medalla Como campeones Y tenemos Al guardameta Teo Ahí solo que Despacio Despacio Ahí va a pasar Don Edgar A Mefi A Marvin A Ronnie Que quedan Como recuerdo También al número 5 Al hijo de Marvin Que fue uno de los grandes Ahí estamos viendo ya Los muchachos Hay a Samayoa Una más en su vitrina A Jairo Son recuerdos Son recuerdos Yulco Gracias Gracias Por venir a alegrar Esta generación Pues nunca Nunca Se olvidará Nunca Nunca Se olvidará Este momento Yulco Dínelo Disfrútenlo Porque No todas las veces Se dan Estos momentos Y El Capitán Pues que espera ahí Peter Ramiro El encargado Solo que se van a colgar Primero Se van a colgar Primero Con la fotografía Se destina Al capitán Y es un recuerdo Y se entrega Yulco Campeón Fuertes Aplausos Que lo disfruten Que lo disfruten Gracias Gracias Yulco El dueño El dueño El dueño El dueño Gracias Gracias Y a toda la afición Tenemos acá Las últimas palabras De Defender Ramiro Bien ahí Gracias ahí Bueno primero Pues a Dios Verdad Por permitirnos A disfrutar Un campeonato más Pues a toda la afición Ahí deportiva Estamos muy agradecidos Acá como ya lo mencionaba El profesor Germán Uno de los compañeros Acá Simu Acá Wilber Acá A Jerry A Fernando A Balthazar Que son quienes Estuvieron acá A nuestro compañero Raimundo Son los que estuvieron Acá al frente También de este Campeonato De esta manera Nosotros también Nos estamos acá Despidiendo Como punta directiva Durante este periodo 2018 2019 Pues ya los compañeros Ahorita que han sido electos Pues ya son los que Estarán al frente Ya de los Otros campeonatos Que continúan Porque acá Seguimos Con el fútbol O sea que el fútbol No termina acá Seguimos Siempre con los campeonatos Para el siguiente año Desde ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!